Hola, ¿cómo están? Les saluda Susan Munguía. Este es el corte informativo de las 19 horas. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros atestiguó la entrega de 800 tarjetas del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores por parte de la Delegación de la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala. En el evento, la mandataria estatal informó que para esta ocasión los beneficiarios recibieron el pago de dos bimestres, es decir, 6.200 pesos. Además, se explicó que cada año incrementará el monto de la pensión hasta llegar a los 6.000 pesos bimestrales el 2024 y lo mismo sucederá con los apoyos para las personas con discapacidad, productores del campo y madres solteras trabajadoras. En ese sentido, la titular del Ejecutivo local adelantó que su gobierno pondrá en marcha programas que se vinculen a los de la Federación para atender a un mayor número de población. En esta época navideña, la Procuraduría General de Justicia del Estado pide a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para evitar caer en extorsiones cibernéticas y telefónicas y, en caso de ser víctimas, denunciar ante las instancias correspondientes. Su titular, Ernestina Carro Roldán, dijo que durante esa temporada las extorsiones son más frecuentes, por ello pidió que no se dejen engañar con llamadas falsas del gobierno estatal. Carro Roldán puntualizó que es importante prevenir los delitos de estafa y, sobre todo, mantener contacto continuo con familiares, ya que muchas veces los delincuentes hablan a nombre de un familiar. La Asociación Estatal de Fútbol abrió convocatoria para que clubes, equipos y ligas de fútbol participen en la edición 2021-2022 de Copa Telmex en las categorías juvenil, femenil y libre varonil. Dicho torneo se realizará en las próximas semanas. Los interesados pueden comunicarse al 246-469-0254. Hasta aquí estos cortes, los esperamos como siempre en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Soy Susan Munguía, deseo que tengan una excelente noche.